muchas gracias víctor bueno en esta oportunidad estamos con unos amigos de la casa el señor cristian lópez y santiago lópez de una familia muy legendaria en el folclore de la región bueno cristian bienvenido a la casa de quebracho bueno muchas gracias a vos y a víctor amasia por la invitación acá a la casa de quebracho así que bueno gustoso de estar en tu programa bueno la verdad que es un placer tenerte hemos compartido varios asados sí bueno primero también saludar a la familia lópez somos de las rosas como dijiste antes en la región muy conocidos así que bueno nosotros seguimos los pasos de los cantores nuestros viejos grandes pasos grandes pasos tenemos al amigo santiago lópez bueno santiago buenas noches contame un poquito como empezaste a tocar el bongo muy bien te felicito muy bien señor sigue su sueño el tipo vas a acordar a mí cuando arranque con la guitarrita los seis años y nadie me daba bola y acá estoy gracias cristian gracias santiago y ahora le damos paso a la música